Mira Martina Mira Julio El de Santarita La gente hermosa, el Amenacho La Yoni Fil Se me Yoni Fil Gúzalo, gúzalo, gúzalo ¡Así! Buenas tardes Perú Iniciamos Feliz cumpleaños Cristina Comida Martina ¿Dónde están los aplausos para Cristina? ¡Que viva la Santa! Saludamos a las cámaras Ya están las cámaras de los Olímpicos de Huancayo Estamos en vivo Transmitiendo por supuesto ya Saludando a toda la familia Para Hernán, Tito, Doris Luchito Saluda, saluda a la cámara Lucho Vamos, vamos Lucho Para la señora Raquel Villalba Toda su familia Vamos Tito A seguir gozando Para la familia Luján Ramírez Con mucho cariño Seguimos Desde aquí, desde Santarita Olímpicos de Huancayo Limitados Limitados Pero dulce Aigualados ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Los amigos de Rocheto Vamos, vamos Lucie Ya está, patiados Ahora, ahora Comenzamos a saludar a todos los conectados Polina Valencia Salud Y Benita López Salud Y Benita López Y eso Salud Y eso Salud Y eso Salud De Atacocha Salud Y con su propio estilo Así se baila Cristina Así se disfruta Vamos brindando todo con su cervecita Vaso lleno Salucha Salucha Vamos disfrutando todos nuestros amigos Saludando también a la señora Raquel Vamos, vamos Raquel Salud, salud Lucho Para nuestro amigo Tito A seguir gozando Tito A seguir bailando Feliz 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 Santa, que viva Cristina, que viva la fiesta, increíbles olímpicos de Huancayo, goza la vida, goza la vida, y a seguir gozando todos, vamos, vamos, Luchito, Verdad, a zapatear y a bailar todos, donde están los aplausos para Cristina, y a gozar, para los amigos este repasco, y eso, y con ganas, con ganas, a ver, salvando a todos los guantiamericanos, familia Chimpe, y arriba los brazos, arriba, para los compañeros, 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 s José Miguel Príncipe, Rosanita Zapata Saludos también a la familia Huarcaya Gozando, disfrutando de todos los grandes éxitos Feliz cumpleaños Cristina ¿Dónde están los aplausos para Cristina? Que viva la Santa Tres zurras fuertes por ella Iji, Iji, Iji ¿Y dónde están los hinchas? Los Olímpicos de Huancayo Arriba los brazos Vamos, vamos, solteritas Y estamos en vivo, Julio Dame la hora, dame la hora, Julio Exactamente ya Tres de la tarde con treinta y seis minutos Estamos en vivo, caballeros Saludando a todos los conectados El reloj da por la pura, su reloj Familia Silva, familia... Tu reloj, Julio, tu reloj, tu reloj Familia Zapata De oro, de oro Y a gozar Yo voy a poner la cintura Cintura, cintura, cintura Y de sombrero Domino Ortiz Vamos, Diana, vamos Para las familias super flores ¡Viva la PNACIO! ¡Viva la PNACIO! ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva la PNACIO! Saludando también por su paso a Jaime Carlos Con mucho cariño, gracias a Aidee para su engreída, su hija Aidee, Jonathan, Joja Feliz cumpleaños Cristina Estamos disfrutando de ese bonito día tan importante para ti y para todos tus seres queridos Que siga la pieza, que siga la jarana con todos los grandes éxitos 51 años llevando alegría a todos los pueblos del Perú De su nieto Christopher y Harry Aidee, con mucho cariño Y ahora Para los amigos de Ancas Los amigos de Guaraz La familia Chávez Y eso La familia Quispe Novar Para la señora Rosita Rosita Tacas Allá en el cielo Vamos Cristian Valencia La gente hermosa allá en Holanda La familia Chávez Para Ed Garabel La familia Carrión Sánchez La familia Carrión Sánchez La familia Carrión Sánchez La familia Carrión Sánchez Vamos a seguir La familia Carrión Sánchez Goza, goza La familia Carrión Sánchez La familia Carrión Sánchez Nuestras amistades Cristina Feliz Cumpleaños Cristina Marquina Estamos aquí en ese maravilloso lugar Amplas instalaciones de baile Con un hermoso paisaje Desde aquí desde Santa Anita Gozando Cristina Gozando Cristina Lamenacho Felicidades Y a seguir gozando Y un saludo muy especial Para mi primo John Quilca La familia Quilca González La gente hermosa de Caraballo Para los guanoqueños Para todos los ayacuchanos Huancainos, serreños Andahuaylinos Los amigos de Juliaca Y ahora Yule Navidad, Santiago Y el saludo Y allá hay volanza Para nuestro amigo Irving Y arriba Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba, arriba Y esa vueltecita Cristina Y una vueltecita Y otra 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 vuelticita Y otra vuelticita Y otra vuelticita Y otra vuelticita Para la señora Teodora Vamos, vamos Teodora Presente, gozando Disfrutando con su cervecita Sigue llegando Llegó mi amigo Zorrito Teodora Marquina La amiga Pati Ya está presente Zorrito Zorrito Rum Rum La gente hermosa La Menacho Los amigos de Nocheto Santanita, la Agusino Vamos, vamos Zorrito La gente maravillosa de Nocheto A gozar, a zapatear Y a disfrutar todos Para la señora Pati también gozando Luchito Vamos, vamos Lucho Arriba la cervecita Y todos a bailar La promotora Chorrito Para David Pasó Vamos, Jory Bills Para los amigos de Polvos Azules La morena Quispe Para Bill Maker Los amigos del Callao Para Motto Maker La familia Mesa Vamos, vamos Silvia Soto La familia Brucí León Ahí en Guaral Los amigos que están radicando en Chile De parte de su prima Lucía Ochoa de Rodríguez La señora Bilda Soto Las palmas Los aplausos Que viva la Santa Que viva la pieza Queremos saludar también el día de hoy Con mucho cariño Para todos los amigos de Santa Anita Para la señora Hilda Soto Que hoy está presente Con mucho cariño De parte de su prima Lucía Ochoa de Rodríguez Gozando por supuesto Saludando ahí a las cámaras Para que nos vean por supuesto En todo el Perú Los amigos de Ayacucho Huancayo Saludando a los tarmeños también Todos los hinchas fanáticos De los Olímpicos de Huancayo Saludando también a la familia Medrano A Zoraime Todos los conectados Familia Cárdenas De acá expresarle Todos los saludos Para la señora Cristina En su bonito nomásico Luchito Vamos, vamos Luchito Así se disfruta Lucho Gozando con su familia La esposa Queremos también expresarle saludos A la señora Raquel Villalba Presente Todas nuestras amistades Tomando su cervecita Gozando todos los caballeros Y todas las damitas En esa maravillosa localidad Para nuestro amigo Hernán Para Tito Para todas sus amistades Queremos también Presarle un saludo Muy especial Para Jennifer Para toda la familia Sara Familia Huarcaya Familia Cárdenas Todos los hinchas fanáticos Pronto vamos a estar también en Cañete Este domingo Estamos con toda la gente maravillosa De Chosica Se van preparando Todos los amigos Y toda la gente maravillosa Saludando Estaremos también con todos los amigos De Huachipa Que verías Se van preparando Domingo Se vienen todas las presentaciones De tu orquesta olímpica De Huancayo Queremos también Presar el saludo Para la familia Vega Continuamos Seguimos bailando Ahora sí Se vienen los grandes éxitos Para seguir gozando todos La voz que canta y encanta En todo el Perú Acompañado del marco musical De los engríos olímpicos de Huancayo Cristina Marquina Cristina Marquina Ahí está Qué bonito Vean el saludo cordial Amigos lindos Muy buenas tardes A todos y a cada uno de ustedes Feliz cumpleaños Para Cristina Que Dios me la bendiga Y le dé muchos años más de vida En compañía Por supuesto De toda su linda familia Vamos a celebrar Y a pasarla De la mejor manera Así que vamos a sacarla A bailar Vamos a hacerla divertir Este día es un día muy especial Y tiene que ser un día inolvidable Para ella Con los olímpicos de Huancayo Llevando lo mejor de la buena música Y a bailar todos A zapatear Todos vamos a bailar Ahora llegó la sorpresa Cristina Cuando te vía querido Para más romper En tu casa Cuando te vía amarido Para más romper En tu casa ¡Bailando! Cuando te vía querido Para más romper En tu casa Cuando te vía amarido Para más romper En tu casa ¡Bailando! Muchas veces llorando Cantaba ¡Bailando! ¡Bailando! Y es el mal ¡Bailando! Es mi costasía Yo no lloro Enchimita No te amas Muchas veces Llorando Cantaba ¡Bailando! Y es el mal ¡Bailando! Es mi costasía Yo no lloro Enchimita Y es mi trompeta No te vas Y yo llorando cantaba, pero me llorando y yo salvaba Besitos de mi costesía, yo me llore chinita, no te amaba Y yo llorando cantaba, pero me llorando y yo salvaba Besitos de mi costesía, yo me llore chinita, no te amaba Besitos de mi costesía, yo me llorando cantaba, pero me llorando y yo llorando Y yo llorando por ahí, ay vida, ay vida, muy sincerosa Recombele al árbol que crece en tu puerta, pregúntale al camino que llega a tu casa Los días tan tristes aunque ella lloraba, pero si con otra tu goza vas Pregúntale al árbol que crece en tu puerta, pregúntale al camino que llega a tu casa Los días tan tristes aunque ella lloraba, pero si con otra tu goza vas Julio y yo trabajando y yo sacándome la boleta ¿Por qué serán así los valores? No todos, no todos No todos No hay hombres fieles ¿Cómo que no? Si hay, si hay, ¿cómo dice que no hay hombres fieles? No has encontrado el adecuado Si hay, si hay Al contrario A buscar a Maldon Aya Los músicos somos fieles Mira la Julia Aya 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 ¿Dónde están las solteras? Las chicas fieles Arriba las solteritas Ahí están las chicas fieles Por uno no pagamos Por uno queremos pagar todo, Julio, está loco Las que no son tóxicas Arriba las mujeres No, pero también hay tóxicos, ah No Ahí está el tóxico Hay que cuidar ¿Cómo se llama? ¿Cuál es uno? José Saludos para José Popular tóxico Tóxico ¿Por qué? Para José Zulca Tóxico Huanca Vamos con más músicos Vamos a seguir bailando Salud Sívenle lleno a ella Sívenle bien lleno Salud Cepillado Hoy es su día Seco y volteado Seco Seco volteado Salucha, salucha Conforme se trabaja Hay que gozar Jennifer Claro Hay que disfrutar de la vida Mañana viene la muerte ¿Y qué ha de llevar nada? Los gusanos Nomás van a disfrutar los gusanos Claro Con los olímpicos de Huancayo Mejor que otros gusanos voces ¡Jajaja! 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 Cuántas comentará Muchas criticará Muchas criticará Pero no me importa mi vida Si no te ha de llevar la vida Dile a tu mamá Cuéntale a tu papá Que tu amor es puro y santo Dile a tu mamá Cuéntale a tu mamá Que tu amor es puro y santo Dile a tu mamá que mis sentimientos por ti son sinceros, querida ¡Ay, vida! ¡Una vueltecita, olímpicos! ¡Una vueltecita! ¡Vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Muédete como anoche! ¡Para la señora Patti! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Presorrito! ¡Cuántas comentará! ¡Muchas criticará! ¡Pero no me importa mi vida! ¡Mi amor por ti es sincero! ¡Cuántas comentará! ¡Muchas criticará! ¡Pero no me importa mi vida! ¡Mi amor por ti es sincero! ¡Dile a tu mamá! ¡Cuéntale a tu papá! ¡A nuestro amor es puro y santo! ¡Dile a tu mamá! ¡Cuéntale a tu papá! ¡A nuestro amor es puro y santo! ¡Saludos cordiales! ¡Hola! ¡Dorita, guarigra! ¡Por Guaduco! ¡Cierra esos ojitos de grito lindo! ¡Cuéntate y gracias ya estaremos! ¡Y déjate y se los deja! ¡Todo desvira! ¡Lle va por ti es sincero! ¡Cierra esos ojitos de grito lindo! ¡Venga con el brazo y estaremos! ¡Y déjate y se los deja! ¡Todo desvira! ¡Lle va por ti es sincero! Así que ya sabes, barriqueño ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Empresó! ¡Empresó! Y arriba, Cristina Que vive a la santa Que vive y que beba Salucha, salucha, sírvele lleno Vamos, Hernán, Tito Salud, queremos saludar a nombre De todos nuestros amigos conectados Para ti con mucho cariño Feliz cumpleaños, Cristina, de parte de Yolanda Yolanda Guara Saludando de parte de todos tus paisanos Ayacuchanos Para todos los huancainos Javila González Pérez A gozar, a zapatear, caballeros ¡Johnny Films! Ay, me dio, me dio el corazón Se me toqué, me dio el corazón Ay, me dio, me dio el corazón Se se rompió, me dio el corazón Y hoy me dijiste que es fuerte Hoy me decías amante Si tú también te volnaste Que mi cariño se inspiró Ay, me dio, me dio el corazón Se me toqué, me dio el corazón Ay, me dio, me dio el corazón Se me toqué, me dio el corazón Hoy me dijiste que es fuerte Hoy me decías amante Si tú también te volnaste Que mi cariño se inspiró Hoy me decías que es fuerte Hoy me decías amante Si tú también te volnaste Que mi cariño se inspiró Julio me dieron mi corazón ¿Otra vez? ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Un poquito! ¡Eh, eh, eh, eh! Se me toqué, me dio el corazón Se me toqué, me dio el corazón Con la familia de Oriunto Ahí es Puchauca ¡Vamos, Silvia! Ay, me dio, me dio el corazón Se me toqué, me dio el corazón Que mi cariño me dio el corazón Que mi cariño me dio el corazón Nunca me haces con otra Porque yo siempre va a llorar Eso no tiene remedio Aunque el amor es la solidad Nunca me haces con otra Porque yo siempre va a llorar Eso no tiene remedio Aunque el amor es la solidad ¡Ago, pati! ¡Eso, pati! ¡Su amor, zorrito! ¡Su amor, zorrito! ¡La promotora, hazme! ¡Ahora! Yo no estaré contra el otro amor Me llename tocar a reír Por eso sí yo te digo Nunca vuelvas a besarme Yo no estaré contra el otro amor Me llename tocar a reír Por eso sí yo te digo Lo que apuntó mi amor, rostro No hace la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando! Así se baila Cristina, así se goza Tres zurros por la bella del santo ¡Jijí! 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 ¡Ah, qué bonito! Hoy está el cariño para Cristina Por su domástico el día de hoy Seguimos con más bailas Vamos a seguir bailando Johnny Fields Firmando la gente de producciones Johnny Fields Para Hernán con mucho cariño Vamos, vamos, Hernán Tito Para Donny Rivera A seguir gozando Christopher, el engreído de la casa Y para su hierro